¿Qué pasó mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video de este humilde espacio, solo gama y bueno, sin entrar más en detalle, el día de hoy vamos a hablar acerca de unas pequeñas variantes que pueden existir en los algoritmos para hacer el 3x3 de Rubik en el modo básico. Aquí no voy a enseñarles un nuevo método ni tampoco voy a hacer un tutorial completo, simplemente les voy a enseñar unas pequeñas variaciones que pueda haber en cada paso al momento de hacer el Rubik 3x3. Bueno, antes de empezar los invito a que se suscriban a mi canal, que le den clic en la campanita para que me ayuden a hacer más grande esta comunidad, así es que sin más comencemos. Antes de entrar de lleno en el asunto, solamente me gustaría mencionarles algo muy importante y lo digo para que lo tomen en cuenta al momento de hacer el cubo, si es que todavía se pierden un poco entre todas las piezas que tiene. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que tal cual este cubo tiene 26 piezas o digamos 26 partes en la superficie, que es la superficie en la que armamos. ¿Cómo sabemos esto? Porque es un 3x3x3, entonces es 3x3, 9x3, 27. No estamos considerando la pieza del núcleo del cubo, entonces tenemos 26, de los cuales, como tenemos 6 caras, 6 van a ser los centros. También tenemos 8 esquinas, tenemos, si ustedes lo pueden observar aquí, 4 esquinas en la parte superior y 4 esquinas en la parte inferior. Y bueno, también tenemos lo que se conoce como aristas. Una arista en geometría de, digamos, de volúmenes, es la línea en la cual se unen dos caras. Para nuestros fines, una arista sería específicamente la pieza del centro que se puede encontrar en medio de dos esquinas, ¿no? Entonces, una vez tomando en cuenta eso, ya vamos a saber a qué nos referimos cuando decimos mover la esquina o mover la arista, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a tomar un poco de aire. En cuanto al método básico, recuerden que empezamos armando la cruz. En el tutorial que anteriormente subí, ya les explicaba un método para armar la cruz, de tal forma que las aristas en la parte posterior coincidan con el centro, ¿no? Que tengan el mismo color. Ya no les voy a explicar nuevamente el algoritmo para hacer eso, sin embargo, les voy a enseñar otros dos métodos para poder hacer la cruz. El primer método es el siguiente. Por ejemplo, si tenemos la arista para formar la cruz ya adjunta al centro del mismo color, pues lo que vamos a hacer únicamente es subirla. En este caso, esta no la tenemos adjunta, entonces lo que vamos a hacer es bajarla. Y una vez que la tenemos abajo, vamos a buscar el centro del mismo color. Cuando ya lo tengamos, lo subimos y bajamos la siguiente arista, que en este caso sería esta. De hecho, esta otra arista también ya la tenemos. Vamos a buscar que esta coincida con su color y la subimos. Cabe señalar, bueno, no sé si este demás, pero les menciono que aquí no les voy a explicar de lleno cómo armar el 3x3. Ya subí un tutorial anteriormente a mi canal, lo pueden ver para que sin problema armen desde cero y con todos los escenarios posibles este cubo, ¿no? El 3x3. Ya tenemos aquí coincidiendo esta arista y, bueno, ya tenemos nuestra cruz. Otro método que es muy parecido es el siguiente. Vamos a llevar todas nuestras aristas al extremo opuesto. Que de hecho, no sé si se los mencioné, pero eso es lo que hicimos en el anterior paso, ¿no? Buscamos llevarlas al extremo o a la cara opuesta de donde vamos a armar nuestra cruz. Que en este caso sería la cara con el centro de color negro. Ahora lo que vamos a hacer es llevar todas de una. Es, por decirlo así, vamos a armar la cruz en el extremo opuesto. Y una vez que la tenemos en el extremo opuesto, como tienen distintos colores en la parte posterior, nuestras piezas, nuestras aristas de la cruz, no se van a pisar entre sí. Entonces, cuando subimos esta, después si buscamos que esta coincida, cuando la subamos, pues no se va a pisar con la que subimos anteriormente. Y esta, por ejemplo, ya nos coincide también. Ya la subimos y terminamos, pues con esta. La subimos y ya está, ya tenemos nuestra cruz. Ahora bien, estos son los métodos más básicos. Sin embargo, les voy a enseñar el método que yo considero que es el más efectivo, el más eficaz al momento de hacer la cruz. Y es el siguiente. Ustedes arman la cruz de manera, pues totalmente aleatoria, suben sin ningún problema. Y si ustedes recuerdan, les mencionaba que, bueno, hay tres escenarios al momento de hacer la cruz. Solamente tienen que ir girando para buscar estos tres escenarios. El primero es que nos coinciden las cuatro aristas con el centro del mismo color, que en este caso tenemos este escenario. El segundo sería el que les voy a mostrar a continuación. Que es que las aristas, una que está de frente a ustedes, coincida y la que está en el extremo posterior también coincida. Pero las que tengan a sus lados no coincidan. ¿Qué podemos hacer cuando ya hicimos la cruz y tenemos este escenario? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. La cara de la derecha, sería este algoritmo, ¿no? La cara de la derecha la vamos a bajar, la cara superior la vamos a mover hacia la derecha dos veces, la cara de la derecha la vamos a subir y lo que vamos a buscar es que esta vaya hacia acá. Puede moverse tanto a la derecha como a la izquierda dos veces. En este caso yo lo voy a mover a la izquierda dos veces, la cara superior a la izquierda dos veces y la cara de la derecha la volvemos a bajar. Y de esta manera ya nos coinciden todas las partes. ¿Qué hacemos en este paso? Bueno, lo que hacemos básicamente es guardar esta pieza, esta la ubicamos de este lado y esta, bueno, esta la subiríamos. Lo voy a hacer nuevamente para que se fijen bien qué es lo que hacemos. Esta pieza la guardo, esta no nos coincide, esta no nos coincide, esta no nos coincide y esta también. Esta pieza lo que hago es la guardo, ya sea hacia atrás o hacia enfrente, de hecho, se puede hacer de ambas maneras, yo lo voy a hacer hacia enfrente, la guardo. Esta la ubico donde va a quedar rojo y rojo. Esta la subo y cuando subo esta, esta la voy a guardar en esta parte, ¿se dan cuenta? Y esta la voy a regresar hacia este extremo. Ya está en su color y esta que quedó guardada, nada más la subo y ya está. Ya nos coinciden todas las partes. Lo mismo cuando tenemos esta situación. Nos coincide una de frente y otra en un lado, ¿no? En este caso el lado de la derecha. Estas no nos coinciden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en las que no nos coinciden y vamos a hacer el siguiente algoritmo. Derecha abajo, superior hacia la derecha, derecha arriba, superior hacia la izquierda y derecha abajo. Solamente hicimos una permutación de esta pieza y esta pieza y ahora ya nos coinciden todas. Bueno, esto es en cuanto a la cruz. No sé por qué la estoy desarmando. Ahora vamos con las esquinas. Ya expliqué a detalle cuál es la posición en la que debe estar la esquina. Tiene que estar en la parte de abajo, etcétera, etcétera. Y lo que les enseñaba es lo siguiente. Vemos la esquina y visualizamos hacia dónde va el amarillo. Bueno, el amarillo va hacia la derecha. Lo movemos hacia la derecha. Bajamos donde va. Lo acomodamos y subimos. Este es el método que les enseñé anteriormente. Pero hay otro método y este otro método es el siguiente. Vamos a dejar nuestra pieza de esquina justamente en dónde va. Bueno, digamos debajo de dónde va. No la vamos a mover para nada. Lo único que vamos a hacer es esto. Bueno, sí la vamos a mover, pero después. Lo único que vamos a hacer es esto. En la cara donde está nuestro color amarillo, que es el que corresponde a la cara que estamos armando. En este caso, nuestro color amarillo está de este lado, entonces la cara es esta. Si estuviera de este otro lado, la cara sería esta. Pero bueno, como está de este lado, lo que vamos a hacer es que la cara en dónde está, la vamos a bajar. Y nuestra esquina, si se dan cuenta, pasó de estar aquí a estar de este lado. Una vez que se encuentra a ese lado, solamente acomodamos nuestra esquina y subimos. Es un poco más sencillo, de hecho, técnicamente solamente es un paso menos. Vamos a hacerlo también con esta. Esta, por ejemplo, está debajo de dónde va. Y la cara donde se ubica nuestro color amarillo es esta. Entonces lo que vamos a hacer es, bajamos la cara donde se encuentra nuestro amarillo, acomodamos nuestra pieza, subimos y ya está. Y lo mismo hacemos con las demás. Esta la ponemos debajo, nuevamente nos queda ubicado en esta cara, bajamos esta cara, acomodamos, subimos y ya está. Y la última está aquí. Ahorita no les estoy explicando qué hacer cuando se encuentran debajo y así, eso está en el tutorial. Bueno, hacemos esto nuevamente, acomodamos y subimos. Y así es como se pueden acomodar también las esquinas. Ahora, vamos al siguiente algoritmo. Ah, tembló esta cosita. Vamos al siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo, pues, ya se los había mostrado, es básicamente este. Eh, pues acomodamos, subimos donde va, acomodamos nuestra arista y bajamos. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero mostrarles. El método, una vez que ya hicimos esos tres primeros pasos, el método para acomodar nuestra esquina y nuestra arista es el siguiente. Nuestra esquina va de este lado, bajamos, en este caso subiríamos, ¿dónde va? Acomodamos y acomodamos nuestra esquina, que, bueno, también es nuestra base. ¿Qué sucede si utilizamos el método que anteriormente les mostré para acomodar la esquina? Bueno, lo que sucede es que no nos sirve para acomodar la esquina en este algoritmo. ¿Por qué? Miren los movimientos que voy a hacer. La cara que tenemos enfrente la subimos. La cara superior la movemos, en este caso, hacia la derecha, de tal manera que coincidan la arista y el centro. Bajamos nuestra cara que tenemos de frente. ¿Y cuál sería el algoritmo para acomodar esta esquina? De acuerdo a, pues, a cómo les mencioné que se acomodaban las esquinas anteriormente. Bueno, lo que haríamos sería, viendo el caso a la inversa, que en este caso sería así, pero lo vamos a ver a la inversa. Sería bajar o, desde esta perspectiva, subir nuestra cara donde se encuentra el amarillo. Acomodamos el amarillo y bajamos nuestra esquina. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que simplemente retrocedimos o hicimos el algoritmo anterior para acomodar la arista. Lo hicimos al revés. Entonces, básicamente se anulan, ¿no? Los pasos que anteriormente hicimos. Y, por lo tanto, esta forma de acomodar la esquina no sirve para después acomodar las aristas. Este método, sin embargo, sí sirve para acomodar esquinas y aristas. En el método Fredrich reducido, que es un método un poco más avanzado, que posteriormente voy a intentar hacer un tutorial sobre cómo se hace. Y bueno, vamos a acomodar. ¿Qué les parece si acomodamos el resto de aristas? Aquí ya no hay, pues, gran sorpresa, ¿no? De hecho, todo lo que les estoy mostrando ahorita, yo lo he estado aprendiendo, pues, jugueteando con el cubo, ¿no? Pero, obviamente, algunos de ustedes quizá sepan algún otro algoritmo y demás. Y bueno, estaría genial que me lo dejen en la caja de comentarios para considerar nuevos algoritmos y todo eso, ¿no? Realmente, yo creo que si es de inventiva, los algoritmos pueden ser infinitos. Bueno, vamos con lo que sigue. Aquí se acuerdan que íbamos a hacer el punto. En este caso, la escuadra, la línea y la cruz. Bueno, algo que no les mencioné acerca de esto. Bueno, sí, en este caso tenemos nuestra escuadra en forma de R invertida, si se quiere ver así. Les decía yo que podemos ponerlo en esta orientación. Lo que no les había mencionado es que también se puede poner así, de forma contraria. ¿Y cuál es el algoritmo? Bueno, el algoritmo que utilizamos era posterior a abajo, cara de la derecha hacia enfrente, cara superior hacia la derecha y regresamos cara de la derecha, regresamos cara superior y regresamos cara posterior. Si se dan cuenta, hicimos una orientación distinta en cuanto a nuestra escuadra y al final conseguimos nuevamente la línea. Ahora, les quiero mostrar otra cosa que descubrí recientemente. No sé si les sirva, pero lo descubrí recientemente. Es que si alteramos un poco el algoritmo, podemos saltarnos un paso. Es decir, en teoría, del punto nos iríamos a la escuadra y de la escuadra a la línea y de la línea a la cruz. Bueno, con una pequeña alteración de este algoritmo, vamos a irnos desde el punto hasta la línea. ¿Y cuál es esa variación? Bueno, primero vamos a mover la de atrás, la cara posterior. Antes de mover la cara de la derecha, ahora vamos a mover primero la cara superior hacia la derecha, después movemos la cara de la derecha, después la primera cara que vamos a regresar es la cara superior, después la cara de la derecha y al final nuestra cara posterior. Entonces ya nos saltamos un paso del punto a la línea y lo mismo sucede, por ejemplo, si nos vamos en el caso de la R invertida o de la escuadra. Ahora, aquí sí tenemos que orientarnos de esta manera, no podemos orientarnos así como anteriormente en el algoritmo anterior. Hacemos este algoritmo modificado y hacemos cara posterior hacia abajo, cara superior a la derecha, cara de la derecha hacia abajo, regresamos cara superior, regresamos cara de la derecha y regresamos cara posterior. Con este nuevo algoritmo que les acabo de mostrar, no sé si es nuevo, realmente no sé si yo lo inventé o bueno, no creo, pero con este nuevo algoritmo se pueden saltar uno de los pasos en el algoritmo anterior. Obviamente si llegan a la línea, vamos a poner el caso, una vez que llegan a la línea, pues ya no pueden hacer el algoritmo que les mostré, sino el algoritmo que anteriormente habíamos considerado y llegamos a la cruz. Ahora, una vez que llegamos a la cruz, pues lo que sigue es acomodar nuestras, otra vez nuestras aristas con el centro. Y aquí también les quiero mostrar algo más, recuerdan que aquí, tanto como cuando comenzamos, tenemos o podemos tener tres escenarios. Uno es que nos coincidan todas las aristas, el otro es que nos coincidan dos, una de este lado y de este lado, y pues el peor escenario, entre comillas, es que nos coincidan una de frente y otra en el extremo opuesto. Y yo les decía que para hacer el algoritmo, para acomodar las aristas, tendríamos que orientarnos desde una perspectiva así, que nos coincida una de frente y la otra en el extremo opuesto. Bueno, realmente eso no es cierto, podemos orientarnos desde cualquier punto, la única diferencia es la comodidad al momento de terminar el algoritmo, pero realmente pueden orientarse desde cualquier enfoque. Vamos a orientarnos, por ejemplo, desde aquí, hacemos el algoritmo, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, arriba. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia es que tendríamos que mover dos veces nuestra cara superior, para que ahora tengamos el siguiente escenario. Y bueno, en este otro escenario, pues no hay pierde. De hecho, incluso, bueno, eso lo voy a compartir quizá después, pero, bueno, lo vamos a hacer desde ahorita. O sea, incluso, podríamos orientarnos contrario a lo que hemos hecho siempre, y podríamos hacer esto. Vamos a poner una de las aristas que nos coincide de frente a nosotros, y la otra hacia nuestra izquierda. No hacia nuestra derecha, como lo hacíamos anteriormente. Esto quizá ayude a los zurdos, o yo qué sé. Y podríamos hacer esto, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda. Y bueno, ya nos coinciden todas las aristas. Realmente, pues podemos hacer unas pequeñas variaciones en los extremos opuestos, y quedaría igual, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que pienso yo, no sé si en todos los casos sea así. Bueno, ahora vamos al escenario, o al caso, en el que... A ver, estoy debrayando un poco. Vamos al caso... Sí, vamos al caso en el que tenemos que hacer el algoritmo para que las esquinas estén en su posición. Tal vez no bien colocadas, pero sí en su posición, en su color, en sus colores, más bien. Y bueno, este es el primer escenario, ¿no? Recuerden que había tres escenarios. El primero es que... El más efectivo sería, ¿no? Que nos coincidieran las cuatro esquinas. El segundo es que nada más nos coincida una esquina. Y el tercero, como es este el caso, que no nos coincida ninguna esquina en su color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el algoritmo. Ahora, en este punto, les quiero mencionar que solamente se tiene que hacer el algoritmo una vez para que nos coincida una pieza. No lo tenemos que hacer más de una vez. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el algoritmo. Otra cosa que me gustaría mencionar brevemente acerca de este algoritmo que voy a mostrar a continuación es que, como aquí no nos vamos a orientar desde ningún punto, vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y esta la ponemos hacia nuestra izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hagamos el algoritmo? Que voy a mostrar a continuación. Lo que va a suceder es una permuta antihoraria. Esta esquina se va a ir de este lado, esta esquina de este lado, y esta de este lado. Esta no se va a mover. Y bueno, el algoritmo, recuerdan que es el siguiente, empezábamos de este lado, lo movíamos, primero movíamos la de la derecha, movíamos la superior hacia la derecha, luego movíamos la de la izquierda, y nada más regresábamos primero esta línea, y después regresábamos esta línea y la bajábamos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hay otra forma más, no sé si más sencilla, pero, pues quizá, entre comillas, más sencilla, o no sé, no sé, para algunos quizá más sencilla de entender este algoritmo, y es haciendo lo siguiente. Esta cara se va a mover siempre, bueno, se va a mover dos veces solamente, una es arriba y la otra es abajo, esta cara se va a mover dos veces igual, otra, una arriba y otra abajo, y la cara superior se va a mover cada vez que se mueva una de las caras laterales, es decir, la cara superior se va a mover cuatro, dos por esta cara y dos por esta otra cara. Y, por cierto, cada vez que movamos la cara de la derecha, la cara superior se va a mover a la derecha, y cada vez que movamos la cara de la izquierda, la cara superior se va a mover hacia la izquierda. Hacemos nuevamente el algoritmo, que de hecho es como un pim pam, ¿no? Vamos primero aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Ahorita lo van a ver bien. Cara de la derecha hacia arriba, cara superior, derecha. Cara izquierda hacia arriba, cara superior, izquierda. Cara de la derecha abajo, cara superior, perdón, a la derecha. Cara de la izquierda abajo, cara superior a la izquierda. Y, así es como se puede entender también el algoritmo. Y, voilà, ya tenemos una de nuestras esquinas coincidiendo. Ahora, una vez que tenemos una de nuestras esquinas coincidiendo, vamos a hacer, o necesitamos hacer el mismo algoritmo dos veces, dependiendo de la posición en la que están nuestras esquinas. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que les decía? Vamos a ubicarnos con esta esquina hacia la izquierda. Cuando hagamos el algoritmo, esta esquina no se va a mover, pero esta se va a mover hacia acá, esta hacia acá y esta hacia acá. En este caso, esta se va a mover hacia acá. Tiene rojo y verde y aquí están los colores, ¿no? Negro, rojo y verde. Esta se va a mover hacia acá, entonces tenemos rojo y azul. Y esta se va a mover hacia acá, y tenemos, perdón, esta se va a mover hacia acá. Tenemos verde y morado. Y, efectivamente, entonces si hacemos el algoritmo nuevamente, ya nos va a quedar. Sin embargo, si en lugar de tener esos colores, tuviéramos unos colores distintos, lo que podríamos hacer es ubicar nuestra pieza no hacia la izquierda, sino hacia nuestra derecha, y hacer el algoritmo de manera inversa. Aquí, por ejemplo, busqué el escenario contrario, que es el que les decía. Si ponemos nuestra, esta pieza que ya nos coincide, si la ponemos a nuestra izquierda, de frente a nosotros, esta pieza se va a ir para acá, esta para acá y esta para acá. Entonces, esta tiene azul y morado, pero aquí no va a coincidir. Esta tiene verde y rojo, y bueno, en esta esquina no va, en esta posición, más bien, no va a coincidir, y si, bueno, está lo mismo, verde y azul, no va a coincidir. Entonces, lo que podemos hacer es poner nuestra pieza hacia nuestra derecha, y vamos a hacer el algoritmo de manera invertida, de tal manera que hagamos una permutación horaria. En este caso, esta se va a ir para acá, y si coincidiría, porque tiene rojo y azul, igual esta, verde y rojo, coincidiría, y esta sería de este lado, y tiene morado y azul, y efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paso? Bueno, sería hacer todo lo contrario. Ponemos nuestra esquina, la que nos coincide, hacia nuestra derecha, y en lugar de empezar moviendo la derecha, vamos a empezar moviendo la izquierda. Si movemos la izquierda, la superior va hacia la izquierda. Movemos derecha, superior, derecha. Bajamos la izquierda, superior, hacia la izquierda. Bajamos derecha, superior, hacia la derecha. Y de hecho, nos sucedió este asunto de que, pues ya, una vez que ya nos coincide, ya armamos todo el cubo, ¿no? Pero bueno, no es que siempre pase, pero aquí sí nos pasó. Bueno, lo que quería que vieran más bien, es que ya acomodamos todas nuestras esquinas. Y por supuesto, como les decía, ¿no? No siempre que acomodemos nuestras esquinas, ya van a estar bien posicionadas. En este caso, bueno, no era el escenario que estaba buscando, pero de todas maneras se los voy a mostrar. Es más, vamos a buscar, bueno, dejémoslo ahí mejor. Una vez que ya tenemos nuestras esquinas y vamos a hacer el último paso, recuerdan que nos ubicamos en una esquina y hacemos estos cuatro pasos de abajo, izquierda, arriba, derecha y así. Bueno, si nuestra cara, digamos, la cara que tiene el color de la parte superior nos queda de frente a nosotros cuando la ubicamos a nuestra derecha, si la tenemos de frente, que este es el caso, vamos a hacer el movimiento cuatro veces, o sea, vamos a repetir el algoritmo de cuatro pasos, lo vamos a repetir cuatro veces para que nos coincida nuestra esquina. Vamos a hacerlo. Uno, abajo, izquierda, arriba, derecha. Dos, abajo, izquierda, arriba, derecha. Tres, y abajo, izquierda, arriba, derecha. Cuatro. Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Van dos. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Tres, abajo, izquierda, arriba, derecha. Cuatro. Y hacemos lo mismo con esta. Nos coincidieron las tres que teníamos por colocar, nos coincidieron de frente a nosotros. Hacemos el mismo paso. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Van dos. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Tres. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Cuatro. Y ya tenemos, pues, nuestro cubo. Ahora, curiosamente, tenemos este otro escenario, donde, una vez que ya tenemos las tres esquinas para, pues, para armar, para colocar bien. Ahora, cuando ponemos nuestra esquina de frente, ya no nos coincide, ya no tenemos el color negro que corresponde a la cara superior de frente a nosotros. Lo tenemos a nuestra derecha. ¿Qué sucede cuando lo tenemos a nuestra derecha? Bueno, lo que sucede es que vamos a hacer esos cuatro pasos, ese algoritmo de cuatro pasos, únicamente dos veces. Vamos a hacerlo. Abajo, izquierda, perdón. Arriba, derecha. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Y ya nos coincidió esta. Lo curioso es que, en este nuevo escenario, ahora tenemos las tres que nos faltan por colocar. Siempre nos van a quedar hacia nuestra derecha. Vamos a hacer el mismo. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Solamente lo repetimos dos veces. Y el último. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Y ya nos coincidió. Y ya tenemos nuestro cubo. No sé si lo había mencionado antes, pero cuando acomodamos nuestra esquina, en la posición donde empezamos a acomodar, es donde vamos a terminar. Y esto es independiente de con qué esquina empezamos. Si hubiéramos empezado por esta parte, todas las demás esquinas que teníamos que acomodar, la tenemos que llevar a esta posición. Eso no sé si lo mencioné explícitamente en el tutorial anterior, pero bueno, por si no lo mencioné, ahí está el dato. Y bueno, básicamente, eso es todo lo que les quería enseñar respecto al cubo 3x3, a las variantes que he encontrado. Si tú conoces alguna otra variante, bueno, y quieres compartiéndosla, sin ningún problema puedes hacerlo. Y de igual forma, si, no sé, si te gustó el video, ya sabes, puedes compartirlo con algún amigo. Ya sabes que en la parte de abajo puedes dejar tu comentario sobre algún otro contenido que quieres ver. Espero que les haya servido y les haya ayudado estas variantes. Yo también creo que, pues, jugando, explorando más este rompecabezas, sin ningún problema podemos buscar, o más bien encontrar, nuevos algoritmos que nos faciliten, pues, el asunto, ¿no? Y bueno, antes de terminar esto, yo creo que me despido. Sin más, les agradezco por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!